No estoy en la flor de la vida y es que eso sí que sería demasiado pretender ¿Ves que? ¿Ves que algo termina? Tardas, oh, te entran las prisas Vas y echas a correr, a patinar diría más bien Por cornisas de estos edificios con sus brisas maleficios que me harán caer Guau, 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 gu Y es que, eso sí que sería, demasiado fantasear Ves que, ves que ella te mira, anda, oh, eso te da las Vas y echas a volar, cual murciélago tropezando Este cielo me estrella, de ultrasonidos a destajo De cabeza voy Guau, 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 guau Pacia recordada Guau, 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 guau Pacia recordada Ahora invéntate un nuevo color En tona molinidad de uno menor Me diseñarás un tren de la batón Para en el viaje encontrar en ti mi estación